Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. El técnico argentino Reinaldo Merlo estuvo muy cerca de dirigir al conjunto de Alianza Lima, pero ahora sería contratado en vez de Chicho Salas para que pueda dirigirlo en la Copa Libertadores. En un programa deportivo argentino, el técnico elogió al delantero peruano Pueblo Guerrero, que está teniendo buena campaña en el fútbol argentino. También hizo comentarios del conjunto aliancista y mencionó que habló con la directiva de Alianza Lima. El cuadro de la victoria está en busca de un técnico con jerarquía y despedir a Guillermo Salas. Según el técnico argentino, ya habría hablado con los directivos del cuadro aliancista y estaría pronto para dirigir al conjunto de la victoria. Hace mucho tiempo me buscaron para dirigir Alianza, pero fue hace mucho tiempo. Ojalá me llaman en algún equipo de Perú. Ahora, por otra parte, siempre me gustó la selección peruana, dijo el entrenador argentino. También habló sobre la selección peruana. Siempre me gustó la selección peruana. Los jugadores tienen buena técnica. Fue una lástima que pierdan el repechaje y el próximo Mundial van a estar, dijo el técnico argentino. También habló de Ricardo Garek. Me parece que Ricardo Garek tuvo que haber seguido en la selección peruana, pero no sé qué problemas hubo para que no siga, consideró el técnico reoplatense. Hizo un amplio comentario sobre Paolo Guerrero en Racing, quien enfrentará este fin de semana independiente, mencionando que Guerrero podría marcar gol en el clásico argentino y que debería seguir en el fútbol argentino. De momento viene teniendo grandes actuaciones. El depredador tiene la capacidad de regresar a la selección peruana, pero esto dependerá del entrenador de la selección que esté a cargo, mencionó el técnico Reinaldo Merlo. Pero me gustaría saber qué piensas acerca de la idea de Karmá a Guillermo Salas para que entre como técnico el argentino Reinaldo Merlo, que sacó campeón a Racing después de 35 años. Si te gusta el contenido dale like y suscríbete para más contenido del ámbito nacional e internacional. Muchas gracias.